Siempre cuidando a nuestros peces Porque ya sabes muy bien Que cocinando con el pela Lo que se pesca se come 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 ¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo andan? Bueno, vamos a ir con una excelente receta hoy Una receta práctica, sencilla y barata ¿Estamos? Antes de arrancar, espero que estén pasando bien la cuarentena Que la estén llevando de la mejor manera posible Está duro Para los pescadores está muy duro también Porque los que somos acá de capital y provincia Vamos a tardar bastante en ir a pescar Pero bueno Les dejo para que se entretengan un video más Estaba mirando el otro día Que ya tenemos más de 80 recetas en el canal En dos años y medio Más de 80 recetas Es un montón Así que quien no está suscrito Suscríbase Que tienen video de recetas Y de pescas, por supuesto Para bastante rato Bueno, vamos a hacer hoy una fatay Pero una fatay o empanadas árabes especiales Las vamos a hacer con tarucha Vamos Tengo acá tres taruchas Que sacamos en Gualeguay Está el video La última vez que fuimos ahí al tronco Vamos a aclarar como siempre Que para sacar una tarucha del agua Tiene que tener más de 42 centímetros Eso es por ley Y en la zona de Entre Ríos O en Buenos Aires Está permitido por día Sacar dos taruchas por persona Bueno Lo primero que voy a hacer Ya tengo la tarucha toda limpia No le saqué las escamas No le saqué nada Lo primero que voy a hacer es filetearla Como siempre Arrancamos arriba del espinazo Cuchillo lo más filoso posible Ahí vamos Ahí está Vamos Una vez que llegamos hasta el medio Pasamos Hasta la parte de atrás ¿Eh? Ven ahí En el medio Pasamos el cuchillo hasta la otra parte Y haciendo presión Hacia abajo con el cuchillo Le damos hasta el final Ahí está Bueno Una vez que tenemos Acá ya tenemos la mitad del filé Para afuera Y entonces ahora lo que hacemos es Buscar el espinazo Y bordearlo Y bordearlo ¿Eh? Ahí lo encontré Vamos a bordear todo el espinazo Y una vez que llegamos a la panza Esto es importante ¿Eh? Porque la panza de la tarucha No tiene espinas Una vez que llegamos a la altura de la panza La levantamos ¿Eh? Y la sacamos entera ¿Ven? Como hago Toda la panza de la tarucha No tiene espinas Bueno Ahí está Así de simple Fileteamos la tarucha Le voy A sacar la panza ¿Eh? Hacemos un cortecito Que no tiene Ninguna espina Bueno Ahí tengo el cuchillo medio desafilado Dejo la panza ahí Y ahora voy a sacar El cuero con las escamas Con mucho cuidado ¿Eh? Ahí le hacemos un tajito Clavamos las uñas O los dedos Y sin hacer mucha fuerza Para no cortar El cuero Vamos sacándole todo Que salga todo el filé Ah Una cosa importante Mientras hacemos esto Ponemos una olla con agua ¿Eh? A calentar Que nos va a servir Para hervir un poquito Lo filé Y después poder desmenuzarlo Y sacarle las espinas Bueno vamos Seguimos hasta el final Ahí va Espectacular Mirá Acá quedó el cuero ¿Eh? Todo el cuero de la tarucha Lo sacamos Y acá quedó El filé Impecable Impecable Y aparte miren Los filés que salen De las taruchas grandes Bueno Lo corto a la mitad Ahí Lo dejamos un costado A la pancita Lo que hacemos Le vamos a sacar la areta Que tiene un costado ¿Eh? Se la sacamos toda Ahí está Le sacamos la areta Y toda esta pancita Esta panza Sale sin espinas ¿Eh? Vamos a sacarlo Cuidado Es más delicada Que la otra parte Al ser tan finita Se complica quizás Un poquito más Pero sale De paciencia Acá llegamos a la parte Más gruesa Es más fácil Ahí está Salgamos todo Lo que ya habló Y agarremos Toda la panza Sin espinas Bueno Este proceso Lo hacemos Con todas las taruchas Y ya estamos listos Para preparar Todo lo que va a ser El relleno De la fataya O de las empanadas A la vez Tenemos todo listo Ya Ya tengo todas Las taruchas Ya cortado Todos los filiales A la mitad Les dije Que tengan agua lista Mirá Vení Agua hirviendo Nos preparamos Una espumadera Un recipiente Para después Sacar el pescado Ahora voy a hervir El pescado Pero solamente Como mucho Tres minutos Pero como mucho Es un toque Nada más Es para que después Nos facilite Sacar las espinas Así que bueno Vamos a tirarlo todo Esto se hace al toque Ahí va Vamos Tiramos las pancitas También Ahí está gente Ahí está No lo revolvemos Para que no se deshaga Dos minutos del borde Subo el fuego Un poquito Y ya estamos Lo que sí Mientras tanto Les voy a mostrar Lo que vamos a usar Para hacer el relleno Para hacer el relleno Vamos a usar Condimento Pimentón Voy a usar hoy Que no uso muy seguido Pero en el relleno De las empanadas árabes Que lleva Bastante juguito Está bueno ponerle A un tomillo Este es Una mezcla de hierbas Este tiene Mirá A ver que no veo nada Tiene romero Tiene tomillo Tiene todo junto Así que le voy a poner Un poquito de hierbas Voy a ponerle sal Y pimienta ¿Se ve de tan lejos? ¿Se ve bien? Sí Vos a mí me está filmando acá El amigo Lautaro Está todo de vacación Acá adentro Bueno Vení Vamos a usar Un morrón verde Fíjense Que lo corté Perdón Fíjense que lo corté No muy chiquitito Lo corté Los pedacitos Un poquito más grandes Que los de costumbre Vamos con el morrón rojo Lo mismo También pedacitos No muy chiquitos Tenemos Una cebolla grande Y después tenemos Tres tomates perita Que fíjense Les saqué la piel Y después los voy a rallar Los vamos a poner rallados Tengo un poquito De queso rallado Para el final Dos limones Esprimidos Jugo de limón Dos limones naturales Esprimidos Y por supuesto Gracias a materia de vino Tenemos unos excelentes vinos Hoy tenemos Este que es una locura De las perdices Que ya lo probamos La otra vez Un espectáculo Malbec 2018 Tenemos el Luna Que no lo probé todavía La verdad que Me mandan unos vinos Alucinantes Y hoy vamos a abrir Bueno Tenemos uno Que se llama Alhambrado Que ya la etiqueta Me llama la atención Esta gente Debe estar buenísimo También Y el que vamos a abrir hoy Es Vamos a abrir Un Herencia Vamos a probar Por primera vez Nunca lo probé Malbec Está buenísimo Bueno Se deben preguntar Por qué todavía No me estoy tomando Un vaso de vino Yo les cuento Son las seis de la tarde El relleno De la fatay Una vez que lo tenemos hecho Tiene que ir por lo menos Tres horas En la heladera Dos horas Tres horas Mínimo En la heladera Que se enfríe un poco Y que se junten Todos los sabores Así que bueno Nos vamos a abrir Pero de tu ratito Pasaron dos minutitos Así que bueno Vamos a sacar el pescado Vamos a sacar Fíjense Dos minutos Ya está blanco Ya está cocido Vamos a tratar Que salga Con la menor cantidad De agua posible Bueno Sacamos todo el pescado Esperamos que se enfríe Lo desmenuzamos todos Obviamente Ya para ahí Voy a tener A mi compañera Jasmín Que anda por ahí Que es experta Y me ayuda A sacarle Todas las espinas Bueno gente Vamos a desmenuzar El pescado Por supuesto Tengo acá Mi fiel compañera Jasmín Hola Bueno Esto lo hemos visto En varios videos Para quien nunca vio Como hicimos Empalada O de talucha O de carpa Todo Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Ponemos dos recipientes Uno para dejar Las espinas Y otro Para poner El pescado desmenuzado En el caso De la talucha Tiene dos Hileras de espinas Si la tocamos Con el dedo Nos damos cuenta Entonces Buscamos La hilera de espinas Y ahí quebramos Para que nos sea Más fácil sacarla Ahí Ven como se ven acá Todas las espinas Bueno y así Las empezamos a sacar Y a poner En un costado Es fácil Es un laburo Que quizás Se tarda un poquito Pero bueno Teniendo una compañera Como Jasmín Que voy a hacer así Tomás gas Ahí está Entre los dos Vamos Desmenuzando Todo el pescado Siempre con mucho cuidado No hay nada de espinas Ponemos por acá Lo que les aconsejo Es sí o sí Que tengan Una servilleta a mano Porque a medida Que van desmenuzando Se les va pegando Las espinas En los dedos Entonces para no pifiar Ni meter alguna espina En la parte del pescado Cada dos por tres Los limpio Con una servilleta Y seguimos Bueno Ahora con gas Vamos a Fíjense Mirá Vení Se ven fáciles Las espinas Están todas Una al lado De la otra Desmenuzamos Todo el pescado Y preparamos El relleno Para las fatay O las empanadas Árabes Como ustedes Lo quieran llamar La otra vez Hicimos empanadas De taruches Salieron alucinantes Son hojas Yes ¿Cómo van? Mira Re bien Es más Ya casi vaciamos La mitad de la fuente La vaciamos En realidad Falta súper poquito ¿Se quedan tres lititos? Sí Mirá todo lo que sacamos Mirá Es una cosa de loco Yo calculo Que vamos a sacar Más o menos Unas 15 o 20 fatay Cuando mezclemos Después Una vez que terminás ¿Qué hacemos? Ya preparamos todo Para la preparación Del relleno ¿Para hacer el relleno? Vamos Vamos Que falta poco Qué grande Qué cocinera Un lujo Gente Terminamos ya De desmenuzar Todo el pescado Mirá Acá tenemos Todas las espinas De la tarucha Estas vuelan Todas Y acá tenemos Todo el pescado Desmenuzado Entonces lo que vamos A hacer ahora Es lo siguiente Vamos a agarrar Un bol Más grande Vamos a echar Todo el pescado Siempre me olvido Algo Vamos a agarrar La cuchara de madera Vamos a echar Todo el pescado Primero que nada El pescado Ya está todo Sin espina Opa Lo revisó Jazmín Lo hicimos entre los dos Ahí va Mirá la cantidad Que salió Vamos a hacer Unas fatay Espectaculares Bueno Lo primero Que vamos a hacer Jazmín ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a preparar el relleno? Sí Bueno Primero el limón Echale todo Vamos a echarle Acuérdense Dos limones Esprimidos Le echamos todo el limón Ahí Vamos a mezclarlo Un poquito No vamos a cocinar nada No vamos a cocinar Ni el morrón Ni la cebolla Nada Lo vamos a meter todo en crudo Y que se cocine adentro del horno Mientras se hace la fatay Mientras está mezclando Si viene alguna espina Como por ejemplo acá Que se nos puede escapar La sacamos Siempre alguna puede quedar Sí Tal cual Siempre alguna queda Por eso siempre decimos Cuidado cuando comen Son pocas las que quedan Pero bueno Alguna siempre se escapa Bueno Jazmín Echale ahora todo Echale Primero el morrón Echale todo Ahí vamos Ahora echarle el verde Todo crudo No cocinamos nada Ahora la cebolla Gente Acuérdense Suscríbanse al canal Estamos en la cuarentena Estamos a puro sorteo Hicimos el Sorteamos Casi 15 mil 15 mil pesos Que nos dio la casa de pesca del Delfín En cosa de pesca Estuvo buenísimo el sorteo Lo hicimos en vivo Como todos los sorteos Ahora se viene otro sorteo Esta semana Una sorpresa que tenemos Y falta muy poco Lo dijo hoy Leandro El dueño De los kayak De los kayak Leos Que se viene dentro de poco El sorteo de un kayak Así que estén atentos Porque estamos explotando La cuarentena de sorteos Así que Si no estás suscripto Suscríbase Vamos Bueno Acá Jazmín puso todo Todo el morrón Toda la cebolla Y ahora lo que vamos a hacer Lo siguiente Yo les mostré antes Que tenía tres tomatitos pelados Bueno Los vamos a rayar Vamos a poner todo el tomate rayado Ahí Se ve bien Juli Ahí todo rayadito Ahí va Perfecto Espectacular Una vez que tenemos Todo el tomate rayado Ya tenemos todo Todo ahí Estamos a punto de mezclar Primero Con una cuchara Lo vamos a mezclar un poco Después vienen las manos Mágicas de Jazmín Pero se lo voy a mezclar Un poquito Porque le vamos a agregar Ahora El condimento ¿Qué le vamos a agregar? Primero Pimienta Si tienen pimienta Esta que viene De todos los colores Es mejor Son muchas más sabrosas Para la Fatay Si no También se pueden comprar Sueltas Ahí vamos a echarle pimienta Le vamos a echar sal La sal que ustedes tengan Hoy le voy a echar una que tengo Con Sabor patagónico ¿Qué tiene? A ver esta Me olvidé que tenía Sal entrefina Perejil y ajo Vamos a echarle Estas sales que vienen mezcladas Se compran en cualquier lado Están buenísimas Ahí está Ahora le vamos a agregar Tomillo Y le vamos a agregar Un poco De pimentón Ahí va Ahora si Jazmín ¿Tenés las manos limpias? ¿Sí? Bueno A mezclar Jazmín va a hacer todo el laburo Uy está re frío Lo va a mezclar bien Vamos Jachu Acuérdense Que Esto va De 3 a 5 horas En la heladera Mínimo Mínimo Yo trato de dejarlo Lo más posible Y de hecho Si lo pueden dejar De un día para el otro Mejor todavía Porque todo el jugo Del limón El jugo del tomate Los condimentos Todos Se mezclan Todos los sabores Toma más sabor Y las fatales Salen 10 veces más ricas Mirá como lo dejó Jazmín Ya dejó toda la mezcla Preparada Saborizada Condimentada Grande gas Último toque Vamos a agarrar Queso rallado ¿Eh? Le vamos a chupar A que se vea ¿Se vea hija? Juli Vamos a echar un poquito De queso rallado Ahí está Y lo vamos a mezclar todo Mezclamos bien El queso rallado Una vez Que está todo mezclado Agarramos un film Si no tienen film A un A un separador Algo que tape Para que no se seque En la heladera Toda la mezcla Yo le voy a poner un film Ahí está Mirá Una vez le ponemos el film Le hago unos agujeritos Apenitas Para que respire un poquito Gente Tres o cinco horas En la heladera Si lo tienen un día para el otro Mejor todavía Y bueno Vamos a continuar ahora Preparando Las masas Para la fatay Nos vemos en un rato Chau Llegamos a la parte Que vamos a hacer Las empanaditas árabes O fatay Les quiero mostrar algo Bueno Como verán A Jamin La tenemos vestida diferente Todo Ayer se nos hizo tarde Entonces Dejamos el relleno Un día en la heladera Mejor todavía Porque Ahora va a tener un sabor Espectacular Pero le quiero mostrar Algo fundamental Mirá Fíjense Mirá Ven Que el relleno Quedó con jugo Quedó jugoso Fíjense Ahí se ve Ven Quedó jugoso Quedó como si uno pudiera untar ¿Ves? Como si uno pudiera untar Una galletita Esta es la diferencia Que se vea bien Porque a veces no se ve bien La verdad Es espectacular El vino tinto Incentiva A hacer unas buenas comidas Bueno Gracias materia de vino Por los vinos Como siempre Y bueno Generalmente Generalmente Hay tapas grandes Son tapas caseras Que están Alucinantes Alucinantes Para hacer Este tipo De empanadas Así que bueno Vamos a arrancar A empezar con una Vamos Bueno Vamos a agarrar un poquito De relleno Ahí está Acuérdense Mientras sacan el relleno Si ven alguna espina Se la sacan Uno siempre trata De sacarle todas las espinas Pero bueno Un buen relleno Abundante Ahí está Entonces ¿Qué hacemos? Agarramos Una parte La doblamos así Medio en diagonal Mojamos un poquito Esta parte de acá Y en diagonal Con esto Volvemos a hacer Otro doblez Ahí Ahí está Fíjese Que ya me queda Tipo un cono Bueno Ahora agarramos Mojamos Esta partecita De acá Achatamos ahí un poquito Y la doblamos Para arriba Y ahí Tiene que quedar Un espacio Que quede El relleno Ahí la apretamos bien Y es fundamental Hacer esto Las puntas Le damos un pequeño apretón Para que no se nos escape El jugo Acuérdense Que esta masa Que es jugosa Una vez que empieza A calentar en el horno Se va a empezar A hacer jugo A hacer bastante jugo Adentro Bueno Con esto logramos Que no se nos escape Así Nos queda La fatay O la empanada O la empanada A la vez Mirá la cara Mirá la cara De jazmín Mirá ¿Qué hiciste? Vos trae la cara Que hiciste Muy rara Pero muy buena Bueno Pará Ahora viene la mejor parte Va a ser una jazmín A ver Bueno Vamos a hacer otra La va a hacer jazmín esta Vamos jazmín Un poco más Más arriba Ahí está Ahí va Ahí está Le mojamos todo ese costado Para que quede tipo cono Bien jazmín Bien ahí Qué grande mi polla Pará Ahora juntarle esto Para ver un poquito Mojas ahí Espectacular jazmín Espectacular Ahí Y siempre Presionarle todos los costaditos Para que quede pegada la empanada Ahí mirá Así le presionen los tres costados Ahí está Levantala y mostrala Por favor Mirá Buenas noches Como para seguir Mi papá Bastante parecida Un aplauso para jazmín Bien Bueno gente Así Así Nos quedan las empanaditas Árabes O la fatay Bueno Señores Salieron Como verán Miren lo que es esto 30 empanadas 30 empanadas Árabes 30 fatay La verdad Un espectáculo Y ahora Esto que voy a hacer ahora Queda en ustedes Generalmente Si uno hace fatay Con la masa de la pizza No se pinta A mí en lo que son Las masas de Roticeras Roticeras Estas Me gustan pintarlas No como las empanadas Que le damos duro Sino Pero apenitas Una pequeña pincelada Para que salgan un poco Doradas Pero apenitas Es esto Mirá Es 1, 2, 3 1, 2, 3 Y lo bueno Y lo bueno de esto También es que Hoy en mi caso Usé tarucha Usé targariras Pero lo pueden hacer Con cualquier pescado Cualquier pescado Van a la pescadería En este momento Que hay cuarentena Y no podemos salir a pescar Eligen el pescado Que ustedes quieran De hecho Si van a comprar pescado No se van a volver locos Como yo Sacando espinas Compran un pescado De espinado Y se hacen Unas excelentes Fatay O empanadas a la vez Acuérdense La clave Es el jugo de limón Y el tomate Bien fresco rallado Eso hace que El relleno quede Bien jugoso Agarramos una fuente Le ponemos Aceite vegetal En el aerosol O si no Aceite líquido Lo pasamos Una servicietita Algo Más que nada Para que no se peguen Así que listo Las acomodamos Las mandamos al horno Más o menos media hora Igual es según el horno Siempre vayan mirando Que no se quemen Señores Estamos en la etapa final Ya están todos Acá los comensales Lija Vamos Mirá lo que es esto Mirá Mirá lo que es esto Mirá lo que son Estas empanadas árabes Estas fatay ¿Está? Así que Lo que vamos a hacer ahora Es para no quemarnos ¿Está? O ¿Quién se va a quemar? Que lindo corte Te hiciste La cuarentena No se está matando Pero bueno Vamos Bueno Vamos a sacar una Se quema Vamos a un cuchillo No Están que pelan Están que pelan Vamos Vamos a cortar una al medio Para que se enfríe un poquito Mirá Mirá lo que es esto Mirá esto Fue el humo que sale No, pero esto es un espectáculo Vamos a esperar dos minutos La vamos a probar Yo me quiero comer una ya Ahí vamos Espero que se haya enfriado Señores Todos ustedes Por favor Muésten A ver Quema todavía Igual aunque queme Se siente el sabor ¿Cómo está? Muy buena ¿Están buenas? Están buenísimas ¿Están buenísimas? Buenísimas Gente Fatay O empanada árabe Tetarucha Tetarucha Espectaculares La verdad Están deliciosas Pero Perdón Muy ricas Espectáculo Buenísimas Exquisitas las empanadas ¿Quién es? La de abajo Era de abajo Era de abajo Está escuchando Pero era Vamos Para 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 Vamos 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 Segundo piso Que cocinando con el pera Lo que se pesca se come Lo que se pesca se come Lo que se pesca se come Pesca se come Gracias por ver el video